Bueno, en la mañana de hoy vamos a tener ya la 38 o 38ª sesión de madrugada rural. Tenemos una invitada muy especial que ha sido traída a este espacio a través del programa de intermedia de alimentos y que trae un tema de bastante impacto. Muchas veces las cosas pequeñas son las que no vemos, pero son las que más afectan a los sistemas productivos y sistemas agroalimentarios en general. Entonces la directora de la programa de intermedia de alimentos va a hacer toda la presentación protocolaria de nuestra panelista. Gracias, Luis. Bueno, quiero estar todos ustedes como ustedes lo saben, en 2016 una oportunidad tenemos la compañía de Loredana, que ustedes ya la conocieron en el día que hicimos la inducción. Como les decíamos hoy día, Loredana es una estudiante que está en su momento en intercambio con el programa de intermedia de alimentos aquí en la universidad. Loredana es una estudiante que es ingeniera de alimentos y tiene una maestría también en ingeniería de alimentos de la Escuela Politécnica Federal de Ciudades. Entonces, hoy ella nos va a hablar sobre los bacteriólogos aliados en la lucha contra las líneas patógenas. Entonces es un tema muy interesante que es que empezamos a hablar de aplicaciones de este tipo de temas en el día de hoy. Como ustedes se vayan dando cuenta, son todas las aplicaciones que realmente podemos tener en esta área. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy bien. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Como acaba de decir la profesora Lidia, el tema que trataremos hoy son los bacteriófagos. Los bacteriófagos pertenecen a un grupo de virus que infectan exclusivamente a las bacterias. Estos bacteriófagos fueron descubiertos por estos dos investigadores. El investigador bacteriólogo británico Frederick Thord y el microbiólogo canadiense Felix de Rennes. En el año 1909, Felix de Rennes fue a México y alistó a una bacteria con la intención de aplicarla contra las plagas de langostas. Durante esos experimentos, él observó unos huequitos transparentes en el cultivo de bacterias. Él pensó que estos huequitos habían sido causados por un virus. Entonces, él aisló a este virus y lo aplicó contra las langostas, pero no pudo ningún resultado. Por lo cual, él dejó la observación aparte y no le dio más importancia. Algunos años más tarde, en 1915, Frederick Thord publicó un artículo describiendo el aislamiento y la filtración de culturas de estafinococosadores de una bacteria y la aplicación de la misma bacteria y la aplicación de este filtrado a cepas, al césped de cepas de la misma bacteria, de la misma especie. Lo que él había observado eran zonas de lisis. Zonas de lisis en el centro bacteriano significa que en esa área no creció la bacteria. O sea que tuvo que haber un agente, un virus que haya impedido a la bacteria de crecer en esa área. Esos huequitos transparentes eran los mismos que De Vell ya había visto en los experimentos con langostas. De hecho, cuando De Vell leyó ese artículo, recordó a lo que había observado en sus experimentos de langostas y supuso en ese momento que ese agente filtrado que se había extraído de las bacterias tendría que ser un virus que infectaba a las bacterias. Poco después, en 1917, anunció el descubrimiento de los bacteriófagos y afirmó que se trataba de un virus que parasitaba a las bacterias. El nombre de bacteriófagos se compone de la palabra bacteriaca y fahein, que no lo estoy pronunciando de la forma correcta, pero fahein significa en griego devorar y comer. O sea, lo que implica es que el favo, el bacteriófago también se llama fa, se le puede llamar favo, el favo devora y come a las bacterias. Aquí vemos unas estructuras esquemáticas de los bacteriófagos. La mayoría de los bacteriófagos que se han identificado pertenecen al orden caudvirales, más o menos un 97%. Este orden caudvirales contiene estas tres familias, las miobirida, ciclovirida y porvirida. Lo que tienen estas tres familias en común es el ADN de doble cadena, que está empacado en este cápside, como le dicen, que es una cabeza hipozaérrica. También todos tienen en común esta cola, que vemos acá, y estas fibras caudales. Un elemento que las distingue es la estructura de esta cola. Por ejemplo, en el caso del miobirida, la cola es contractiva, se puede contractar. Los miembros de la familia psicovidrile tienen una cola larga, pero no contractiva. Y los bacteriófagos que pertenecen a los podvirides tienen una cola corta que tampoco es contractiva. Cuando el bacteriófago infecta la bacteria, puede generar el ciclo lítico o el ciclo lisogénico. En el ciclo lítico, el fago, se adhiere a receptores que están presentes en la superficie celular. Y estos receptores pueden ser lipopolisacáridos, ácidos de ericóipos, proteínas, o pueden ser también las proteínas de flagella, que en este caso no la vemos, que son las colitas de los bacterias. También se pueden fijar en esas. Cuando el bacteriófago se fija en la superficie de la célula, introduce el ADN, mientras la estructura del bacteriófago se queda fuera, pegada a la bacteria. Pocos instantes después, que pueden ser minutos, el metabolismo de la bacteria empieza a producir las proteínas virales. Entonces, produce a los nuevos virus que cuando maduran, que vemos acá, cuando están madurados, se salen de la bacteria mediante lisis celular. Quiere decir que rompen la pared celular para que los virus se discarcen. En el ciclo lisogénico, la lisis inmediata no se produce. Lo que pasa es que el favo integra su material minético, esto se integra en el ADN de la bacteria, y permanece ahí de una forma latente. Y se replica con, cuando la bacteria se replica, el profago, este se llama el profago, que es el ADN del bacteriófago, se replica con ello. Cuando hay un momento de estrés, por ejemplo, cuando hay disminución de nutrientes, o cuando se aumenta la cantidad de agentes mutagénicos, el profago se instale del ADN de la bacteria y entra el ciclo lítico, produciendo nuevos virus y lo que resulta en la lisis celular de la bacteria huésped. Aquí tengo un video, necesito un minútico para poder salir. ¿Lo visto?